Somos de los que se burlaban, los impopulares. Somos el último asiento de la esquina de aquel salón de clases. Somos la conversación interrumpida porque no pudimos ser parte de ella. El no a la última fiesta. Y también el no a esa asombrosa oportunidad de pasar una noche loca e inolvidable. Somos los que no quisieron perder la conciencia ni la decencia. Somos los que al otro día nos despertamos solos. Somos los que están desperdiciando su juventud. Los que no disfrutan. Los que no experimentan. Somos los que guardaron su aburrida sexualidad y no fueron a ese club de aquella noche. Somos la gente aburrida. La que estuvo ocupada los fines de semana. Somos los tontos que no llegaron a la niñera. Somos los que no están tan a la moda del grupo. Somos cristianos. ¿Alguna vez nos pasó que nos avergonzamos de nuestra fe por el comentario que nos hiciste? ¿Por cómo nos dijiste o al apodo que nos pusiste? ¿Sabes? Gracias por recordarnos que nunca seremos lo suficientemente cool, lo bastante atractivos ni lo sorprendentemente populares para entrar en tu grupo. A decir verdad, no sé si queramos ser parte de él. No te lo tomes personal. No te tomes personal las veces que hemos rechazado lo que nos has ofrecido. Eso a lo que tú llamas vida. Discúlpanos, no es que no lo queramos. Es que ya probamos algo mejor. Posiblemente pienses que somos malos amigos porque no hacemos contigo lo que te gusta hacer. Solo te digo que estaremos cuando nadie más esté. Tal vez no vayamos donde la música ahoga tus palabras, pero sí estaremos cuando tus lágrimas no te dejen hablar. Disculpa si te parecemos extraños, pero déjame decirte por qué somos como somos. Estamos enamorados. Y cuando estás enamorado dejaste de ser dueño de ti mismo. Cuando estás enamorado no tienes opción. Estás tan dispuesto a seguir tan enamorado que ya no te importa tu propia vida. Estás tan perdido, inundado, sobrepasado por la realidad de un hombre que mostrándose tan abiertamente sincero nos abrió la puerta a una vida verdadera. A una vida donde no luchas contra tus dolores porque él ya lo sufrió. A una vida donde tu pasado nunca será más que tu futuro. A una vida donde él cambió todo lo malo que a ti te tocaba afrontar y lo clavó en una cruz para siempre. Esa idea nos conmociona. Nos anima a formar parte de ese pequeño grupo de personas que prefieren transformar al mundo que quedarse viviendo en él tal y como está. Que nos gusta hacer la diferencia, no a través de religiones o cosas extrañas sino por la palabra escrita en un libro que nadie en la existencia ha logrado ignorar. No nos callaremos, no dejaremos de hacer lo que hacemos ni hacer lo que somos solo por la fascinante idea de que tú también conozcas al que inició este movimiento hace más de dos mil años.